¿Cuál es la primera manifestación de servicio a la sociedad? Ah, servicio a la sociedad. Tú sirves a tus hermanos los hombres cuando buscas el bien espiritual de ellos y también el bien material. Si cada uno de nosotros ponemos un poquito de empeño, vendrá la paz y la tranquilidad y la sanidad a este mundo revuelto. De esa manera ayudas a la sociedad, porque por ahí se habla de paz y de paz y de paz y nunca viene la paz. Si la tenemos en el corazón, la podemos dar a la familia. La podremos dar a la sociedad y la podremos dar al mundo. Primero la paz en nuestra alma y de ahí la alegría, os digo. Yo tengo sobre mi conciencia el haber dedicado muchos, muchos diarios de horas a confesar niños en las barriadas pobres de Madrid. Pero cuando tenía 25 venía mucho por todos estos descalpaos, a jugar lágrimas, a ayudar a los que necesitaban ayuda, a tratar con cariño a los niños, a los viejos, a los enfermos. Soluciones de justicia y soluciones de caridad, soluciones de cristiano. Una solución inmediata, ser mejor cada día tú y yo. Aquel hospital del rey se llamaba, donde no había más que tuberculosos pasados. Y esas fueron las armas para vencer. Y ese fue el tesoro para pagar. Y esa fue la fuerza para ir adelante. Que en todo el mundo haya menos pobres, haya menos ignorantes, haya más justicia. Y te diré que el primer medio es la oración. El segundo, la mortificación, que la puedes ejercitar en el trabajo, haciéndolo muy bien. Y luego, tratando con cariño a todos. Hay que habilitar a la gente para que con su trabajo pueda asegurar un bienestar mínimo, su vejez, la enfermedad, la educación de los hijos y tantas cosas más que hacen falta. Y en las manos, la posibilidad maravillosa, no solo del pan de cada día, sino del bienestar de cada día. No pensáis en el otro todo. No pensáis en el otro, no solo del pan de cada día, sino del bienestar de cada día, sino del bienestar de cada día. No pensáis en el otro, no solo del pan de cada día. No pensáis en el otro, no solo del pan de cada día, sino del bienestar de cada día. No pensáis en el otro, no solo del pan de cada día, sino del bienestar de cada día. No pensáis en el otro, noCool y encuentros en el otro, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!